Buenos días, hoy te voy a demostrar cómo dividir pantalla en Samsung Galaxy Z Fold 6. Para eso abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, Galería, y luego pulsamos esta tecla o deslizamos el dedo hacia arriba, todo depende del estilo de navegación, para ver las aplicaciones en uso, usadas recientemente. Luego pulsamos el icono de la aplicación y seleccionamos de aquí Abrir en Vista de Pantalla Dividida. Luego seleccionamos de aquí otra aplicación, por ejemplo, Ajustes, y ya está. Como ves, ya podemos usar ambas aplicaciones a la vez. Si quieres salir del modo Pantalla Dividida, hay que mantener presionados los tres puntos aquí, en el centro, y deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te interesa el comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!